Por ella yo pegué tu cuerpo junto al mío Pude escuchar tu corazón y sus latidos Por ella conociste el barrio donde vivo Por ella yo toqué tu piel Por ella yo puse mi mano en tu cintura Mi boca estuvo cerca y tica de la tuya Contigo casi, casi pierdo la cordura Y es por eso que ahora qué Ay, lo pachata Porque la bailé contigo Estuvimos tan juntitos Que sentía tu calor A lo pachata Cómo adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha I love pachata Por ella yo puse mi mano en tu cintura Mi boca estuvo cerca y tica de la tuya Contigo casi, casi pierdo la cordura Y es por eso que ahora qué Yo puse mi mano en tu cintura I love pachata Porque la bailé contigo Estuvimos tan juntitos Que sentía tu calor I love pachata I love pachata Cómo adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha I love pachata Pachata Bienvenido al mundo del espectáculo Suena a todos La Ay, lo pachata Porque la bailé contigo Porque la bailé contigo Estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor I love pachata Cómo adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha I love pachata 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 Y Gracias por ver el video.